Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo flash informativo de las trabajadoras y los trabajadores de la televisión pública. Recordemos que este es el método, la manera, la herramienta que estamos utilizando para no perder la continuidad informativa y el vínculo entre ustedes y nosotros, dado que ya han sido levantadas por decisión unilateral, arbitraria y por supuesto asimétrica de parte de las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos. Hacemos nuestras emisiones históricas de los fines de semana, donde manteníamos, por supuesto, informado a todo el pueblo argentino. Estamos hablando de las emisiones tanto del sábado como del día domingo. Muchos de los temas que no podemos tocar en este fin de semana tienen que ver con que ya llega al Congreso Nacional el debate candente del aborto y que se va a tratar en un debate muy importante y vital para la ciudadanía, tratándose, por supuesto, de un tema de salud pública, en horas nada más, casi a las puertas, podríamos decir, del nuevo 8 de marzo, este nuevo paro de mujeres a nivel internacional. El debate por el aborto legal que finalmente llegará al Congreso Nacional, donde distintas voces ya comenzaron a expresarse después de que el gobierno diera finalmente libertad de acción a sus propios legisladores para incluirlo en la agenda parlamentaria. Y claro, la campaña por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito comenzó allá por el año 2005, impulsado por distintas organizaciones sociales, políticas y también gremiales, claro, donde se presentaron siete veces estos proyectos, pero nunca lograron finalmente que se trate en el recinto. Ahora lo volverán a intentar durante una sesión especial que coincidirá justo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y el proyecto busca así legalizar el aborto hasta su semana 14 de embarazo. El debate comenzará en torno también a esta cuestión y recordemos que por falta de legislación, miles de mujeres mueren en Argentina con consecuencia de abortos no seguros.